me parece insólito que haya gente que no sé con qué intenciones se empeñe en tratar de presentar a venezuela como un país normalito donde todo está resuelto eso es mentira vayan y hablen con los productores agropecuarios o los de hortalizas el tujillo mérida estáchira para que les cuente cómo sufren para poder comercializar sus cosechas luchando contra los contrabandos o para ver si consiguen un litro de gasolina o de gasoil vayan y hablen con los productores agropecuarios del estado portuguesa de varinas o de huarico allá en mi pueblo en tucupido en chaguaramas en las mercedes del llano a los que producen queso para que les cuente cómo los matraquean en todas esas alcabadas instaladas a lo largo y ancho de venezuela hablen con cualquier mujer o cualquier vecino de macarao de antímano de la vega allá en caracas para que les cuenten cómo sufren ellos con el tema de las bombonitas de gas hablen con cualquier vecino del estado falcón donde está la termoeléctrica josefa camejo o de un vecino de carabobo donde está termo carabobo 2 y donde está planta centro sin embargo todos los días hay apagones hablen con los vecinos de san feli de ciudad bolívar donde está el orinoco y el caroní y sin embargo la gente no tiene agua potable hablen con cualquier joven de venezuela para que les cuenten sus angustias todos los días huyendo de los tiroteos que protagonizan delincuentes que tienen cogido el territorio nacional hablen con los pensionados hablen con cualquier trabajador para que les diga cómo se puede vivir en un país donde el salario equivale a un centavo de dólar por hora o sea menos de dos dólares al mes esa es la tragedia es la catástrofe que no se va a resolver sino cuando caiga la tiranía cuando salgamos del dictador maduro tenemos que seguir en pie de lucha venezuela no se rinde arriba corazón